Si él construye un muro, yo creceré y lo derribaré. Es el mensaje que ha mostrado en un cartel un niño contra la política migratoria del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. La imagen fue fotografiada y publicada en las redes sociales y ya se ha convertido en un símbolo anti-Trump. El momento fue capturado por la fotógrafa Abigail Claire Gordon el pasado sábado durante una protesta en Los Ángeles, California, contra la elección de Trump como nuevo inquilino de la Casa Blanca. Según cuenta Gordon, al medio estadounidense BuzzFeed News acudió a la protesta para participar en ella y documentarla y allí se encontró con el niño que sujetaba el cartel.